En la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados comenzó la discusión sobre el aborto en Chile. Este proyecto busca despenalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Para conversar sobre este tema vamos a tomar contacto con la diputada de Convergencia Social, Gael Llamas. ¿Cómo está, diputada? Hola, bien, bien. Gracias por este contacto. Queremos analizar este tema, lo que se está proponiendo acá. Bueno, estamos hablando de aborto libre porque ustedes no tienen la atribución de hacerlo, porque acá se incurriría en un gasto fiscal, tendría que ser una iniciativa del Ejecutivo y sabemos que al menos en este gobierno eso no va a suceder. Pero sí se busca despenalizar el aborto hasta la semana 14. En ese sentido, ¿ustedes manejan, por ejemplo, cifras, abortos que se han hecho ya sea por los tres causales o de manera irregular, mujeres que finalmente tuvieron que pagar con cárcel, por ejemplo, por haberse hecho un aborto de manera clandestina? Bueno, de hecho, el mismo proyecto de ley contiene dentro de sus fundamentos la necesidad de regularizar el aborto porque es una realidad. De hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene cifras respecto a la cantidad de abortos que se han producido a nivel mundial, de abortos inseguros. Dice que se producen 22 millones de abortos y casi todos los abortos inseguros, el 98%, se producen además en países que están en vías de desarrollo. Entonces, respecto a eso y cuáles serían esas cifras, porque claro que es complejo el poder contar con esas cifras previas, sin que el Ministerio de Salud, sin que las autoridades correspondientes nos den los datos, porque, ojo, nosotros respecto a las tres causales y su implementación, se han realizado sesiones especiales en la Comisión de Mujeres, en donde hemos visto un informe que han levantado las mismas organizaciones que hoy día están instalando este debate, tanto la Mesa de Aborto, Corporación Humana, en donde nos han señalado los problemas que han tenido la implementación de las tres causales, pero, sin embargo, hemos visto que por parte del Ministerio de Salud no se ha acompañado este proceso, al menos respecto a las audiencias que se realizaban en la sesión especial. Entonces, por eso mismo, el día de ayer se ofició a las distintas autoridades también para contar con esos números, con esas cifras que nos permitan también acompañar el proyecto de ley, pero como te digo, ya hay una alerta por parte de la Organización Mundial de la Salud a nivel internacional respecto a la clandestinidad del aborto, a las consecuencias que ello trae en la vida de las mujeres, y también, de hecho, la misma Organización Mundial de la Salud lo que señala es que en todos los países en donde hay clandestinidad, donde el aborto es ilegal, finalmente las cifras de cantidad de abortos que se realizan bajo esa perspectiva son mucho mayores que los países y en donde se empieza a legalizar y a regularizar, por lo tanto, es un factor a considerar. ¿Y cuáles son las penas que arriesga una mujer en Chile que se somete a un aborto fuera de las tres causales? Bueno, las penas son las establecidas de presidio menor en su grado medio, y eso lo que implica son que es una pena que va desde los 541 días a tres años y un día de cárcel. Eso es lo que está establecido en la legislación. Por eso nosotros establecimos la necesidad de despenalizar, porque nos parece que una decisión que está tomando una mujer, en este caso, de manera autónoma, no puede ser impuesta, ¿cierto?, por parte del Estado, y si no, en el fondo, si no accedes a esa imposición, la pena es cárcel. O sea, nos parece que ese castigo no debe suceder en un Estado laico, en un Estado democrático, y por eso estamos proponiendo este avance. Ahora bien, yo lo que quería mencionar al respecto, que me llamó la atención respecto a la discusión del día de ayer, que algunas parlamentarias, como la diputada Hoffman, al parecer no se leyeron el proyecto de ley, porque cuestionaron que nosotras estábamos impulsando el aborto seguro, gratuito, que obviamente yo lo dije en esa sesión, yo estoy a favor, pero sin embargo el contenido de este proyecto de ley es la despenalización. Exacto, no es lo mismo lo que se está discutiendo ahora que lo que se discutió hace poco en Argentina y que se promulga hoy día, de hecho, en una ceremonia encabezada por el presidente Alberto Fernández. No es lo mismo, ¿no? Pero sí lo que decía María José Hoffman es que ustedes estaban aprovechando, esto es la cito textual, el vuelito de lo que pasó en Argentina y que se trataba de una campaña orquestada. O sea, este es un proyecto de ley cuyo contenido está muy claro, es cosa de leerlo, son seis páginas. Yo invito a la diputada Hoffman a leer los proyectos antes de comentarlos, porque me parece que su intervención el día de ayer da cuenta de un desconocimiento, de no haberse informado previamente del proyecto de ley, de su contenido, porque lo dice explícitamente, lo que busca el proyecto de ley es además escuchar las recomendaciones de organismos internacionales, como la CEDAW, como también el Comité Internacional sobre los Derechos Sociales y Políticos, que nos permitan avanzar en esta materia, reconociendo también la autonomía de los seres humanos en esta materia. Y por eso hago esa invitación, porque en el fondo creo que no podemos discutir en base a la desinformación, y ahí creo que es importante transparentar y que la ciudadanía conozca bien cuál es el contenido del proyecto. Claro, estos temas valoricos, de todas maneras, son difíciles de discutir, porque encuentran una piedra de tope y que llama mucho la atención con argumentos religiosos. Efectivamente estamos en un estado laico, pero muchas veces en el Congreso las discusiones, en este caso podría haber argumentaciones científicas, argumentaciones sociológicas para abarcar el tema. Sin embargo, se repiten mucho los argumentos, al ser temas valoricos, que se refieren a la religión y, bueno, concretamente al catolicismo. Yo no sé qué le parece en ese sentido y lo difícil finalmente que es poder avanzar en este tipo de temas tomando en cuenta esto. Bueno, yo creo que uno obviamente tiene que ser respetuoso de las distintas creencias. Un estado democrático también tiene ese contenido, ¿cierto?, de que uno tiene que respetar las distintas visiones. Pero no puede ser que el estado imponga una visión valórica. A mí me parece que eso es ilegítimo, sobre todo cuando la consecuencia no es tan solo la restricción, sino que además es una sanción penal de cárcel. De eso estamos hablando y es por eso que consideramos que es necesario avanzar y además porque es un tema de salud pública. La clandestinidad, la ilegalidad del aborto, genera un peligro a la salud de las mujeres, a la vida de las mujeres y es por eso que se requiere avanzar en su regularización. Y bueno, nosotras estamos planteando este proyecto que es la despenalización, como he insistido en esta entrevista. Aún así, y lo hemos aclarado también en todos los debates, lo vamos a decir, nosotros somos de una postura que lo hemos dicho desde un inicio, estamos a favor del aborto libre, seguro, gratuito, porque nos parece que esa es una política pública en materia sanitaria a la cual debería avanzar nuestro país. Diputada, para que se avance en un aborto libre y seguro en Chile, depende directamente de quien sea el presidente o la presidenta de nuestro país en ese minuto, porque tiene que venir de un proyecto de ley por parte del Ejecutivo. Sin embargo, ¿se podría avanzar eventualmente mediante una modificación de la Constitución? Es decir, el proceso que comienza ahora, este año, ¿podría eventualmente abrir el camino para que eso pudiese ser plausible, independiente de quién está a la cabeza del gobierno en ese minuto? O sea, yo espero que la Constitución contenga el respeto y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de la población en nuestro país, y eso sin duda también incorpora el derecho al aborto, a decidir. Ahora, eso va a ser propio del debate, ¿cierto?, del proceso constituyente, esa es mi visión, obviamente, que en el diálogo democrático del proceso se va a generar una discusión. Yo espero que la decisión, obviamente, mayoritaria que contemple nuestro proceso constituyente sea la que se establezca. Ahora, bien, como te decía, me parece que respecto a este debate es un avance más bien al no castigo, al no llevar a la cárcel a una persona por pensar, ¿cierto?, y por practicarse un aborto, porque además es una persecución que me parece no es propia de un Estado democrático y que avance además en la regularización de los derechos de las mujeres. Bueno, ayer fue la primera sesión de la Comisión, ¿cómo va a seguir esto, diputada? ¿Cuáles son los nuevos plazos? ¿Se retoman la próxima semana? Así es, vamos a estar discutiendo todos los días miércoles en la Comisión de Mujer y Equidad y Género este proyecto de ley, se van a recibir más invitados, invitadas. Yo espero, además, que en esta discusión el Ministerio de la Mujer y Equidad y Género también tome una postura respecto a los derechos sexuales y reproductivos. Lamentablemente, como te decía, han existido problemas en la implementación de la ley de aborto en tres causales y yo no veo que el Ministerio de la Mujer ni siquiera se haga cargo de eso, a pesar de que dicen que están a favor. En la implementación se ha visto como se ha aplicado una discrecionalidad por parte de las instituciones médicas, que lo han señalado informes que han levantado estas organizaciones como alerta, pero que sin embargo yo no he visto proactividad por parte de este gobierno para hacer respetar una legislación que ya se está aplicando. Entonces, en eso al menos, mi punto de vista, yo creo que el Ministerio de la Mujer tiene que velar sí o sí por los derechos de todas las mujeres y en eso yo esperaría que también tengan mayor proactividad. Claro, y que todas ahí también, todas las parlamentarias que son parte de la Comisión, lean bien el proyecto, se internalicen sobre el proyecto. Acá la diputada Osandón, por ejemplo, decía que tenía la sensación de que le estaban pasando gato por liebre. Vamos a ver si es que la próxima semana ya están todas las parlamentarias más a caballo con el tema y sigue prosperando la discusión. La quiero llevar ahora, antes de despedirnos, a otro tema, diputada. Hace algunos minutos escuchábamos al presidente Sebastián Piñera en el foro en ADE y él decía que Chile está fracturado. Dijo, todos sabemos que una casa dividida no va a prevalecer. Hago un llamado a la unidad, a pesar de los momentos difíciles, pero lo mejor está por delante. Dijo, estamos viendo la luz al final del túnel. ¿Está de acuerdo? Bueno, yo la verdad es que lo que sí veo con esperanza es el proceso constituyente. Creo que, espero, que ese proceso sea la apertura a poder hacer cambios en nuestro país. Cambios que lamentablemente hemos visto obstaculizados con gobiernos como este en particular y sobre todo con el gobierno Sebastián Piñera donde más bien hemos visto retrocesos en materia de derechos. Por ejemplo, la participación laboral de las mujeres y acá recoger lo que sucedió con el postnatal de emergencia, una demanda que el gobierno no ha respondido han pasado meses y lamentablemente las mujeres no tienen respuesta. O sea, sigue simple. Se han lavado las manos, las han dejado en una situación de incertidumbre y por lo tanto no se han hecho cargo. Para mí la esperanza está ahí, no en el gobierno, en este gobierno que más bien ha ido en contra del bienestar de la población y en eso lamentablemente espero que tengamos un proceder distinto a lo que venga en los próximos meses. Perfecto. Diputada de Convergencia Social, Gael Yomans, muchísimas gracias por su tiempo. Que tengan un buen día. Chao. Chao.